Oración Espiritual Ángel de mi guarda, fiel protector mío, deposito esta noche en tus manos las alegrías y desencantos que tuve durante el día. Permíteme que deje atrás las tristezas que se hayan presentado hoy, así como los rencores que pudieron despertar en mi corazón. Te pido que esta noche renueves mi corazón, para que amanezca nuevamente purificado. Ángel sagrado, ten piedad de mí, e ilumina mis sueños para liberar mi mente de los problemas que me agobian. Permíteme que mi descanso sea reparador, para que me levante con nuevas fuerzas. Bríndame los ánimos y deseos de vivir, el nuevo día que mi Padre me regala y permite descansar mi alma agitada. Permanece a mi lado siempre como fiel custodio, para que cada anochecer que llegue, pueda dormir tranquilo, sin temor a nada. Protege mi casa y mi familia, para que tengamos un descanso seguro y reconfortante bajo tu protección. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.